¡Permiso! ¿Y dónde se le pone el viviente? Aquí está el carro. ¡Permiso! 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 A ver si vienen y que vienen a ustedes Ajen de jugar Pero como hay niños que corren así Entonces la vecina se da que Se acusta Entonces mi hijo me amarran sus chichas No, si me mueran un niño le voy a cobrar Entonces la otra es igual Se tira pero no a morder Solo a querer jugar Por lo menos ya no son los dos En grupos se ponen peoro Y como solo uno anda suelto No hay problema Por eso que este lo tengo así encadenado, no porque sea malo, sino... Para evitar, ¿verdad? Ajá, para evitar problemas, ¿verdad? Sí, pues... Sí, por eso es de lo que lo ando cerrando ahí, sí. No, yo soy prima de él. Ella es prima de Miriam. Ah, es prima de ella. La Angela que ustedes se han ido a visitar allá. Ah, ya. Sí, sí, y ella es prima a mí. Somos puras familias. Mi prima y la Miriam también es mi prima. Ah, también es su prima. Sí. Él es mi primo, nosotros somos familia. Ah, familia de aquí. Vivan aquí siempre, va todo. Porque ella vive... Ella sí vive algo retirado para allá. No, o sea que yo no vivo aquí, señor. Yo vivo allá en la línea, para arriba. Ah, bueno. Ajá, solo ellos son los que viven más para acá. Ajá, me acuerdo. Él y la Miriam y otros familiares que no pagaron. ¿Usted viene de visita? Yo solo vengo a visitarlo ahí. Sí, nosotros vimos a conocer el caso de la Angela, verdad, que la situación que tuvo. Y gracias a Dios, verdad, que la están apoyando. Sí, sí, ajá. Sí, sí, ajá. Sí, sí, ajá. ¿Usted es guía, papá? Sí, sí. Sí, la... Y hoy viví con ellos durante un año, donde la Miriam. ¿Ahí donde están ellos? Sí, ahí viví yo. Yo viví, pero como yo en ese tiempo no tenía compromiso, por decirlo así, yo... Ya, no, me iba a pagar, pues, ah, y yo iba a trabajar, yo los ayude a ellas durante un año, ¿ah? Pero sí, tenía que trabajar duro, porque eran muchos, ¿ah? Un año, otro hijo y otro hijo, y así sucesivamente, ¿ah? Ajá. Pero me vine para acá y me metí a compromiso, yo no les pude ayudar, solo un año, o sea, por decirles, para que tengan una idea, ¿ah? Digámosle que en una semana tenía que comprar unos tres cartones de Go-Go, porque como allá son muchos, ¿ah? Yo no, chicas, me las tenía que rimar yo, a ver qué hacía para ayudarles. Pero cuando yo ya metí, ya me metí a compromiso, ya no pude, porque yo no puedo ir para allá, porque tengo otros compromisos. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Y me metí a ver usted por su familia. Ajá, entonces ya no puedo, ya no la he, de vez en cuando le he visitado, pero una vez, cada seis meses, ya no puedo como antes, ¿ah? Pero sí ya le podrá preguntar a ustedes que, usted es su primo el que vivía acá, o sea, le pregúntenle, va a ver ella les dirá, ¿ah? Allá, allá, allá. ¿Cómo se llama en ese sentido, ah? Allá, allá. Entonces ella es mi prima la Miriam, y ella también es mi prima, también es similar va, que ella tiene varios hijos y el esposo ahorita no tiene trabajo o algo así, de vez en cuando nos reunimos a platicar va, pero está similar va, porque él no tiene un trabajo fijo por decirlo así va, entonces lo mismo va, es casi la misma situación que nuestra prima Miriam. Y yo cuando he podido, pues yo les he podido, pero con mi madre, hija habla por favor, anda con tu mamá, y no se le entiende mucho porque él está malo de la lengua, él así es su forma, pero hay cosas que usted no le va a entender, le pregunta y él habla y no se le entiende, pero es por la lengua como que la tuviera pegada por decirlo así, no. No puede él hablar bien bien, hay cosas que no se le entienden, entonces, ajá, sí, eso es lo que pasa va, está bueno, sí, fíjese, le agradezco va, ustedes son unas buenas personas va, no, discúlpeme que si no les miro la cara directa, porque con mujeres casi no, así como con aquel no me da pena, aunque es hombre, pero ya con mujeres como que me da cosas, algo que no. Ay, eso, ajá, eso sí, yo me da cuenta. Yo como aquel, pues no hay tantos problemas, pero ya con ella ya es otra cosa. Sí, ya como que no, entonces no mucho en ese sentido, pero no porque sea maleducado, mi papá decía que uno tiene que ver a los ojos a una persona, pero no, yo no, es como que. No puede. No, no, bien puedo, pero con él sí, ajá. Le da pena. A su prima sí. Sí, mi prima sí. La mira a los ojos. Sí. Mira eso, mira, yo que solo así no vea. Ah, sí. Solo así ve y lo hace. Sí, pero ahí está mi familia, ahí mira, ahí vino la muchachona, la que estaba en el hospital, que les comenté ya ese día. Y vamos a conocer al... Ah, vaya a conocerla, ya está, el bebé. Solo que se cure un poco ahí. La teta. Ajá. Con permiso. Con permiso, Marta. ¿Cuántos viene de Venecia? Catorce días. Catorce días. Ajá. Se nació el diez. Ajá. Ay, todo chulo. Ahí está en el solito. Y ya lo llevan al centro de salud. Las quemaditas se le ponen más, ¿no? Sí, pero no había. Ah. Ajá. Se ha dado la de patita y mamá. Ah, ya le pusieron la de patita y mamá. Ajá. Buenas. Buenas. Y ya le tiene nombre. Ya. ¿Cómo le va a dar? José Manuel Antonio. José Manuel Antonio, está bonito. Está a decirle Josecito. ¿Y él es Nen? Usted aquí mismo. Ah, vale. ¿Sí? Sí, aquí es mi mamá. Un cuadrado. Es de la mamá. Sí. ¿Cuántos años tiene usted? Veintiuno. Ah, veintiuno. Ajá. Hasta ya la conocimos. Nosotros no la habíamos conocido. Sí. Ella estaba internada en el hospital. Sí, estuve diez días. El veintiuno viene de lunas. El veintiuno viene de lunas. Y ahorita incluso tenemos que conseguirle para la medicina que le dejaron una receta de tratamiento para tres meses. Sí. Para él y para él. ¿Y qué es lo que tenía? No sé qué... ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo? ¿Sana? Infección en la sangre. Infección. Ajá. Ah, es infección. Sí. Pues no se quedó internada tres días. Sí, diez días. Sí, diez días. Pero por él. Ajá. Por él no quedó. Porque le tuvieron tratamiento. Ajá. Yo le contribuyen algo a ella, pero... Pero falta la del nene. También la del nene. O sea que le dejaron medicina a los dos. Sí. A él pues tres meses también. Ah. Y ella también porque... Esta es la receta. Y no saben qué cuesta cada medicamento. Díjese que... Sí, el de arriba. Ajá. Los de arriba con ese de abajo lo voy a mandar. Ahí te lo voy a equipar. El de arriba y el de abajo no. Véngase para acá con ellos. ¿Aquí si quieres así? Mejor aquí. Ajá. André. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí, la de arriba... Esa que ahorita tiene dos. Es la vitamina. La de abajo es la que yo le conseguí a ella. Ajá. Pero la de arriba es la que falta por tres meses. La de arriba vale... Me mandaron a mí... Usted se manda de ahí ahí. Ajá. Ajá. Esa es la que me pregunta de huesico. La de arriba fue esta. ¿Aquí me mandaron el...? Es esta. Sí, hombre. Porque acaba de ser cara a la medicina. Aquí está, mire. Pero no me diga que lo estoy mintiendo, ¿ah? Ajá. Ahora es 70. 70 aquí arriba, en la farmacia arriba. Ahí son... Son tres cajas porque son una caja para cada mes. O sea que 70 por tres sería... Dos diez. Sí. Esto es lo que... Ahí está la receta del bebé también. Y fue la... Ella es la que vive aquí y nos comentó. Sí, ella vive ahí. Ajá. De este lado. Mi antenado vive acá. Este es el cuartito de mi antenado. ¿Por ahí entra? No, él está trabajando. Pero por ahí entra él. Es su puerta. Sí. Es su puerta automática. Solo le hace así. Estas las encuestas. Ah. Ahí va. Aquí está la receta de él. Esa es la suya. No, es del nene. Ah, es del nene. La que me envió él. Ah, no, no. No, porque la que mandó fue la mía. Sí. Lo que mandó él es la de él. Y esa es la Irene. La de el nene. Ajá. Y no se lo va a comprar. No, porque como no tengo dinero para comprar. Bueno, ella se compró una parte. Solo los míos. Lo de ella, sí. Ajá. Sí. Solo en los videos. No. No. Nosotras no. No hemos llegado ahí con ella. Ajá. Solo aquí íbamos a venir. Son otros que andan con ella. Ajá. Ya los mismos vinieron así cuando mi hija estaba, estaba del nene y... Pero como quería que se lo regalaran. Y supuestamente le iban a ayudar. Ellos. Ah. Ellos querían al bebé. Ajá. Pero como ya lo piso. Pero ¿por qué se lo pidieron? Es que ellos estaban, querían que uno se lo regalara. Pero yo quería. Pero ¿por qué ellos se lo pidieron? O sea, por la situación o porque usted iba a poder mantenerlos o algo? Ajá. Ah, ¿por eso? Sí. ¿Por qué? Él fue el que dijo que lo iba a regalar ella. Ajá. Lo que pasó fue esto, es que ella no aprendió a explicarte. Es que ellos querían que lo regalaran. No, es que la situación fue eso. Que ella en un momento es desesperación. Usted sabe, va. Usted que es mujer, va. Que no hay quien le ayude a uno y tal vez uno... Se fijan alguien que no vale la pena. En ese ratito ella vino y se... Se como que se le tupió la mente y dijo... Pasó por la mente regalarlo, va. Ajá. Pero cuando vinieron ellos, ella empezó a reaccionar, va. Porque sabe que la sangre es... Gracias a Dios uno tiene un hijo, eso es bendición. Ajá. Que le iban a dar una ayuda a hacer estos exámenes y bastantes cosas. Entonces... Porque ella tenía un montón de papel para hacer examen. Ajá. Y entonces como ella no pudo conseguir dinero y no se los hizo, por eso... No supe que el niño iba a ser enfermo. Sí. Y cuando ella le dijo que no los iba a dar, ya no quisieron venir, ya nunca jamás se asomaron. Solo sacaron sus videos para su bienestar de ellos y nunca dieron nada. Ay, verdad. Nunca. Y a mi hija, a la otra sí le han ayudado. La Yemi. Ajá. Porque yo lo he visto en los videos. Me han traído cajas y todo, de huevos y todo. Ay, santo Dios. Sí, es que viera que a veces así pasa. Ajá. A veces es opcional, la gente dice, ah, le voy a ayudar a ella y así. Ajá. Incluso hasta yo pedí ayuda para mi nieta que tengo también, que ella me dejó abandonar. Pero tampoco no me trajeron ni una vez, pero ni una bolsita de atón. Lo que sucede es que fíjese que a veces es la forma de suplicar y pedirle ayuda, ¿verdad? Exacto. No, ellos solo me dijeron que quieran lo que yo quería y la vieron. Pues yo lo único que necesito es que me ayuden con actores porque no tenemos visto. O sea, con ley. Lo que ustedes puedan ayudarle a uno, le digo. Y vitamina. Ah, eso quiere usted. Sí. Y solo eso les dicen. Y nunca vinieron. Ya no nos vinieron a ver. Como eso ya depende de las personas. Que quieran apoyar. Ajá. Ajá. Ay Dios, mire pues. Pero nosotros venimos aquí a conocerlo. Sí. Conocerlo. Ajá. La otra vez él nos estaba platicando del bebé. Entonces dijimos que íbamos a pasar ya que andábamos por acá. Ajá. Entonces pasamos y de igual manera nosotros volvemos a recalcar acá el caso de la muchacha, ¿verdad? Por si hay personas, ¿verdad? Que quieren apoyarla, pues también, ¿verdad? Pero eso sí que nosotros no le vamos a prometer nada, ¿va? Ajá. Sino que es opcional de las personas. Ajá. Ay, se cayó. Ay, como quedó. Ay, como quedó. Mi vida. Pero no se golpeó. Ajá. Ajá. Está llorando. Es que todos nos quedamos así. Sí. Ajá.